En el mundo hay mucha hambre y aunque cueste creerlo, en este preciso momento hay millones de personas que no tienen ni un solo pan para llevarse a la boca. Muchos incluso mueren de hambre en el continente africano y sin irnos tan lejos, en el mismo país hay muchos conciudadanos que contraen enfermedades por falta de alimentos diarios. Bendito seas tú que estás viendo este video y hoy hayas tenido las tres comidas calientes, desayuno, almuerzo y cena. Siéntete bendecido. No obstante, no todo en la vida está perdido. Este tipo de historias que ahora mismo voy a pasar a contarte son realmente enternecedoras y tienen que inspirar a todo el mundo, en especial a todos los empresarios que poseen restaurantes. La historia inicia en España. Se trata de un restaurante que ha empezado hace algunas semanas a dar la comida que cocina de más en tuppers. Sí, comida caliente en tuppers. En este video se puede ver con claridad que también hay panes deliciosos al costado y no solo es comida y panes sino cubiertos y servilletas que están en una hermosa silla roja que yace en la puerta principal del establecimiento. Y lo más genuino es el cartelito que dice, si lo necesitas, coge. ¿Quién es el dueño de este maravilloso restaurante? ¿En qué parte del mundo queda exactamente? Pues es un ciudadano español quien vive en el centro de Santander y es propietario del restaurante de nombre Rochi. Cabe señalar que el nombre del establecimiento no lo ofreció el propietario. Los que descubrieron que se trataba del restaurante Rochi fueron sus propios comensales quienes no dudaron en felicitar al propietario y publicar las fotos del restaurante en la plataforma de Facebook. Al dueño de Rochi no le apetece dar su nombre, pues esta iniciativa que ya está dando la vuelta al mundo lo hace porque ama al prójimo y no desea utilizar esta iniciativa como estrategia publicitaria. No somos cáritas ni la cocina económica, pero queremos echar un cable a los vecinos de la zona que lo están pasando muy mal. Los restaurantes tiran mucha comida. En lugar de cocer un kilo de pasta, para el menú del día cueso dos y no me cuesta nada hacerlo. Me sale más caro el tupper que la comida, finaliza el propietario de este restaurante a la periodista del diario español El Diario Montañés.